Bueno, a ver, creo que hemos tenido años de trabajo. Estamos cumpliendo seis y creo que no hemos llegado ni siquiera a la mitad del vino. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de encarar Agencia Marcas Registrada como un medio digital y eso ha ayudado bastante para que nosotros podamos primero posicionar la marca. Hemos posicionado la marca con periódicos a nivel impreso, pero no hemos descuidado la parte digital que ha sido el boom en los últimos tres a cuatro años. Entonces creo que eso nos ha ayudado bastante, aunque todavía nos falta, pero este proyecto ya está encaminado en seis años donde la gente nos sigue, tenemos nuestros auspiciadores y tenemos toda la gente que ha confiado desde un principio con este proyecto. Creo que nos ha ayudado mucho porque hemos tenido, así como fotógrafos que conocen el ámbito ya hace mucho tiempo, hablando por ejemplo del gran fotógrafo Andrés Rojas, nos ha enseñado, nos ha enseñado cómo es el trabajo, cómo tenemos que sacar una fotografía, nos ha enseñado cómo él ha estado vigente por tanto tiempo en los periódicos y sacando fotografía deportivos y sacando fotografía deportiva que considero y muchos me han dicho que es una de las ramas más complicadas para poder fotografiar. Y eso ha ayudado de que nosotros, teniendo experiencia y su vida, al juventud, veamos ese punto de equilibrio. En manejo de redes, los jóvenes que están siempre con el celular, sacando selfies, pero la experiencia de una persona como Andrés Rojas nos ha dado ese punto de equilibrio importante. Bueno, este era un plan que nosotros teníamos ya hace más de un año atrás, pero por el tema de la pandemia lo hemos ido retrasando, es poder internacionalizarnos. Ya tenemos ahora fotógrafos a nivel nacional, uno por ciudad, como les comentaba, pero es el momento de ir un poquito más allá, de poder hacer alianzas con medios del extranjero, poder vender también nuestras fotografías en el exterior, que lo hemos estado haciendo, pero muy poco, y esperamos que ya el próximo año podamos ya potenciar eso. Vender fotografías, tenemos una página web, tener ese plus aparte. Ahora, principalmente en el ámbito local, pero cuando tenemos copas internacionales, por ejemplo, Libertadores o Copa Sudamericana, hemos tratado de hacer algunos convenios con algunos medios para poder tener también las fotografías ya a nivel del extranjero. Pero creo que el paso más importante es consolidar un equipo en La Paz y de ahí comenzar a formar a los fotógrafos a nivel nacional. La verdad es que queríamos tener fotógrafos que trabajen para la agencia. Eso creo que puede ser un paso importante, pero para eso primero tenemos que hacer alianzas, tenemos que tener contactos, como se dice, ¿no? Claro, entonces sería el primer. Y todavía encaminamos en eso, en tener contactos. Exacto, sí. Tener contactos para ya luego mostrar nuestro trabajo. Y que ellos puedan valorar también nuestro trabajo. Y sepan que nosotros hacemos cobertura de absolutamente todo. Tenemos desde fotografías para entrevistas, como la cobertura de conflictos, eventos corporativos, sociedad, seguridad, deportes, cultura, política, todo lo que conlleva, ¿no? El día a día. Nosotros, en el grupo que teníamos, hemos visto de la necesidad de siempre estar innovando. Primero hacíamos coberturas para redes sociales. Luego hemos estrenado nuestra página web. Que por azar es de la vida y demás. Tuvimos que reformularla después de un tiempo. Reformulamos nuestra página web ya un poco más amplia para que la gente pueda descargarse las fotografías. Y eso también nos ha llevado a hacer videos en vivo. Entonces fuimos haciendo transmisiones en vivo en Facebook. Ha tenido muy buena acogida. ¿Por qué? Porque le damos la inmediatez que se necesita. Ya no solamente con fotos, sino también con videos. Y ya con el paso del tiempo hemos ido viendo de que hay otras cosas más por conocer, por descubrir. El caso de deportes que hemos ampliado ya no solamente como Agencia Marca Registrada, sino también como MKR Sport, para tener más disciplinas deportivas, para tener otro ámbito en lo que es el deporte, porque es uno de los fuertes que ha tenido la agencia. Y eso, con el paso de los años, nos ha dado el impulso de poder tener un hijo pequeño de marca registrada. Tratamos, tratamos de estar de la mano porque a veces acá el problema del internet es muy grave, es muy complicado, pero estamos ahí, a la par, haciendo videos en vivo, subimos fotografías caracterizadas desde un principio, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Entonces, veíamos en redes sociales y en programas deportivos que solamente llenaban texto. En cambio, nosotros les hemos dado un plus de que puedan tener la fotografía del festejo después de dos minutos del festejo. Entonces, ya se daba otro movimiento y se comenzaba a tener visualmente ese partido. Entonces, eso creo que ha sido nuestro plus. Lo hemos ido puliendo cada vez más y más y más, porque tiempo real no solamente es en deportes, sino también lo hacemos en política, o si es muy, muy importante tener nuestras misiones en vivo y la gente se engancha para tener así la información a la mano. Sí, afortunadamente hemos conseguido el apoyo de empresas, por así decirlo, pero también hay las empresas que, como saben, es un proyecto nuevo, se han estado sumando porque nosotros también hemos querido mostrar ese apoyo en las empresas que están creciendo o que están empezando en el mercado. A ver, menciono, por ejemplo, a Droguería Inti, que siempre nos ha apoyado. Es uno de los pilares que tenemos en deportes. Lo mismo pasa con Banco Sol, que también nos ha apoyado desde el principio. La Universidad Tecnológica Boliviana. Destacamos a otras más pequeñas como Energym, por ejemplo. También Gaba Sport, que se suma con nosotros. La Cascada, que es una de las empresas nacionales a las cuales también nos ha mostrado todo su respaldo. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos eso, que nos ofrecemos calidad y ellos ya conocen de nuestro trabajo y también han estado desde el principio. Entonces queremos agradecer a todos ellos y también agradecer a nuestros seguidores porque sin ellos nosotros no estaríamos donde estamos ahora, no estaríamos cumplidos, no tendríamos tampoco el apoyo de las empresas privadas con publicidad sin el apoyo de ellos. Claro que sí, quiero agradecer primero a los espectólogos que son parte ahora de nuestro equipo y a los que han formado también durante estos seis años porque nos han ayudado mucho a crecer, a formarnos y creo que eso siempre va a ser valorado porque hemos trabajado 24-7, incluso con ellos se tenía turnos y demás, pero gracias a ellos también estamos cumplidos los seis años. Quiero agradecer a la publicidad que nos han apoyado también desde el principio y las que se han ido sumando poco a poco durante todo este camino. No solo en seis años, pero parece mucho tiempo porque hemos pasado muchas cosas, incluso una pandemia, entonces también les agradecemos a ellos. Quiero agradecer también a nuestros seguidores lo que les decía, que sin ellos nosotros no hubiéramos estado cumpliendo esos seis años el día de mañana y principalmente agradecer al director de este sueño. El tiempo ha vivido. Y gracias a todos estamos cumpliendo seis años. El señor Álvarez quien también le ha dedicado todo su tiempo, le ha dedicado 24-7, porque esto es hacer periodismo y cuando a uno le gusta hacer la fotografía creo que nunca lo va a ver como un trabajo. Gracias.